En día, que ayer viviendo, linda y fatal, bebidas, que en el frango de champán lo caerías, por no llorar. Ven a, pero encontrarte, pues al mirarte, yo vi brillar. Tus ojos, en un eléctrico ardor, tus bellos ojos. Que tanto adoré, en tal noche amiga mía, que en el arco nos hace agarrado. Que le importa que se olvida, y no llame los mareados. Cada cual tiene su pena, y nosotros no veremos. En esta noche viveremos, porque ya no volveremos. Hoy, vas a entrar en mi pasado. En el pasado de mi vida, en cosas llevo al alma herida. Amor, pesar, dolor. Hoy, vas a entrar en mi pasado. Hoy, vas a entrar en mi pasado. Hoy, vuelvo a hacer la toma de miel. Hacemos, que grande ha sido nuestro amor, y si le fallo va. Mira lo que quedó, en esta noche amiga mía, será el pueblo sinto a la mano. En mi vida hay que serían, y nos abren los mayas. Cada cual tiene su pena, y nosotros la queremos. Esta noche te veremos, porque ya no volvemos a ver los más. ¡Salud!